Después de esto, no sé si puedo hablar. Primeramente, un saludo muy especial a nuestro Padre Obispo, Monseñor Roberto Octavio González Nieves, que por cierto, hoy lo felicitamos en su cumpleaños. Muchas felicidades. A mis muy queridas Madres del Sagrado Corazón, a las que me une un vínculo muy especial, mi segunda misa como sacerdote fue para las Madres del Sagrado Corazón. Al presidente de esta universidad tan querida, licenciado Gilberto Marzoach, a todo el claustro de profesores, a toda la junta de síndicos, a todas las personas invitadas especiales, pero muy especialmente a todos ustedes graduandos de esta clase tan particular en un momento tan neurálgico de nuestro querido Puerto Rico. Primeramente, quiero darle las más expresivas gracias a Dios, porque este es el segundo doctorado honoris causa que yo recibo. El primero fue el día que me hice sacerdote. Ese fue el primero doctorado honoris causa que yo recibí en mi vida, cuando me hice sacerdote, porque a pesar de mis limitaciones y miserias humanas, Dios me miró y sonriendo dijo mi nombre y me dijo, sígueme. Y eso es lo que he estado tratando de hacer hasta el día de hoy. Y ahora, este momento tan especial que me ha dado Dios a compartir con alguien tan especial como Draco, que es un canto de victoria a la vida, y sobre todo una muestra de que cuando uno tiene puesta la fe en Dios, todo es posible. ¿Qué puedo decirles este día en que hay tantos sentimientos y tantos afectos y tantas cosas dentro de ustedes? Porque hoy marca un día muy especial en sus vidas. Yo quisiera solamente dejarles con tres palabras. Hoy es un día de reconocimiento, de agradecimiento y de compromiso. Tenemos que reconocer que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, tiene que ver con alguien superior a nosotros. Me están viendo porque tienen unos ojos para ver que no compraron. Me están oyendo y tienen un oído que tampoco compraron. Están vivos porque tienen vida con una vida que no compraron. Y eso nos los da alguien que está por encima de todos, pero sin embargo que nos tiene inscrito en la palma de su mano, al que nosotros llamamos Dios, y nosotros los cristianos, Jesucristo. A Él nosotros le debemos todo. Y ese todo conlleva también el reconocimiento de todas las personas que Dios ha puesto en el camino, a veces conscientes, a veces inconscientemente. Pero han sido puestas ahí no por casualidad, sino por un designio divino que llamamos providencia y que hace posible que en el camino de la vida salgan a nuestro encuentro y nosotros salgamos al encuentro de vidas que cambian favorablemente y edificantemente nuestra vida. Porque reconocemos ese hecho, tenemos que ser agradecidos. mis padres me decían a mí que uno podía hacer muchas cosas en la vida, pero lo que yo no podía hacer jamás era mal agradecido. Y el agradecimiento no solamente se muestra con palabras, sino con un sentido de positividad y de darse para que otros puedan tener porque yo estoy aquí y porque yo he pasado por esta vida. Y finalmente, el compromiso. Hay que comprometerse. Las cosas no cambian porque cambian. Las cosas cambian porque seres humanos se comprometen para hacerlas cambiar. El presidente Gilberto ayer decía que no está terminando nada, está por comenzar mucho. Al estar ustedes aquí a recibir su diploma, sus honores, el reconocimiento que le da la Universidad del Sagrado Corazón, es para que ustedes comiencen una nueva etapa de edificación. Puerto Rico hoy más que nunca nos necesita a todos. No hay edades. No hay conocimiento que nadie nos pueda dar. Y por eso termino con una frase del muy querido Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que decía algo que va muy a tono con esta universidad. Donde, como ayer también predicábamos, señor Roberto, todo tiene que ver con el corazón. Cuando uno entra, lo primero que ve es un corazón con los brazos abiertos. Y antes de mencionarle esta frase, quería dejarlo con esto. En un pueblecito que hay en el sur de Francia, hay un sagrado corazón tan grande como la Estatua de la Libertad. Y es un sagrado corazón que choca mucho, porque durante la Segunda Guerra Mundial, esa fue una parte de Francia que fue muy bombardeada, y como era un sagrado corazón, el tradicional, como el que tienen ustedes en la entrada de la universidad, el que tenemos nosotros en nuestra universidad, el sagrado corazón. Con los brazos extendidos, la vibración de las bombas hizo que se le cayeran los brazos. Cuando se termina la guerra y vuelve la reconstrucción de Francia, la junta de la alcaldía con el alcalde del lugar, inmediatamente dieron una orden, ponerle otra vez los brazos al sagrado corazón. Pero después de pensarlo mucho, no lo hicieron. Y ahí ahora, abajo en varios idiomas, alemán, francés, inglés, castellano, dice, no tiene brazos, sino los tuyos. Graduandos, Puerto Rico no tiene brazos, sino los de ustedes. Y recuerden siempre, nunca dejen de soñar, nunca dejen de estudiar, y nunca dejen de creer, porque el que tiene a Dios lo tiene todo. Y como decía Juan Pablo II, hablando del corazón, busquen siempre a Dios en su corazón, porque la paz del corazón es el corazón de la paz. Muchas felicidades, y que Dios me los bendiga a todos. Gracias.